¿Qué es el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Corazón Verde? ¿Qué es el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Corazón Verde? Las estrategias de seguridad que se vienen implementando en el municipio y en el departamento están orientadas a mejorar la calidad de vida y la convivencia entre los ciudadanos y depende de la disposición de ellos el éxito de este tipo de operativos adelantado por las autoridades. El sector rural lo que nosotros siempre pretendemos es de que haya esa alianza, digamos, que esa campaña del buen vecino. Todos debemos estar articulados, debemos unir los esfuerzos. Si el delincuente observa que no hay, digamos, esa comunicación permanente activa, que no se encuentre esos canales alternos de comunicación, los que se puedan considerar, pues es cuando se aprovecha para lograr hacer de las suyas. No encontramos a veces respuestas como, por ejemplo, se logra hacer, digamos, el hurto de algunas reces y pasan por determinadas fincas y por más que nosotros queramos de pronto hacer la justificación, es obvio que se va a detectar. En horas de la noche, en todas las fincas hay caninos, en todas las fincas se conocen las personas, lo que nosotros creemos de que la información oportuna va a ser evidentemente el mayor fenómeno para nosotros, el mayor factor, digamoslo así, para lograr encontrar los resultados, las capturas de estos delincuentos, de estas bandas delincuenciales.